Razones por las que no tienes que ver, Control Z de Netflix ¡My turn! ¡Ay qué gacho te traigo! Pero no se me come el cabello de ese lado ¡Hi babies! ¿Cómo están? Yo soy Damian Cervantes Y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes Gracias por escribirme tanto a mis redes sociales Neta, me hace súper feliz Pero bueno, no me voy a entretener más de estar de pinche chismosa Y quedar bien con todos Me vale madre si no me creen Porque hay mucha gente que todavía me sigue ofendiendo Ya cada vez hay menos odio hacia mi persona Y eso realmente me hace feliz Porque me hace sentir que estoy haciendo bien las cosas Aunque seguramente muy pronto voy a regresar a hacer videos Así de retos, de desmadre De salir a la calle, de ponerme tacones De estar de chava No me importa lo que me digan todos Pronto, pronto van a venir nuevos videos Y colaborar también con la Chanona Con la Chimal Y a ver con quién más puedo colaborar De otros youtubers No estaría nada mal Algunos de la comunidad Vamos a ver qué pasa Ya lo dije al principio del video Y en el título Y en la foto de portada Y en todo Vamos a hablar de una serie Que está causando demasiada polémica Y se llama Control Z Es un Netflix Es una Netflix Es una serie que se transmite Por la plataforma de Netflix ¿Y? Buenos días Disculpen Me parece que me comunicó ¿Ella habla? A ver si Perdón o está mal su nombre Está mal mi amor ¿Cuál es su nombre? Perdón Catalina Para servirte ¿Qué necesitas mi reina? Una pregunta Gracias Una pregunta ¿Qué pareces corresponde a un ser con Villarpan? ¿Cómo? ¿Qué pareces corresponde a un ser con Villarpan? Yo ninguno Todavía no 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 mi amor No lo conoces No Todavía sigo soltera Ok Gracias Forma tan bonita De chingartelos De los call center Muchas personas He leído en comentarios De redes sociales Que creen que es como Una mezcla de élite Más La rosa de Guadalupe Ok Es un capítulo muy largo De la rosa de Guadalupe Yo puedo decir que no Como que al principio Me dejé llevar por esa finta Como que Ay Sí, sí Y si me ponen la música Tan, tan, tan Creo que puedo decir que El primer capítulo A mí me atrapó Pero también tenía como mis Ah Élite tampoco es como que Dijeron Ay Este Descubrieron el agua tibia Pero pues a mí sí me gustó Me eché las tres temporadas La tercera Me encantó Pero lo que les puedo decir De esta A diferencia O sea Yo lo que quería A lo que quiero llegar Es que los productores de élite No inventaron las telenovelas O las series En una escuela Y que tampoco inventaron A la perra A la villana A la tonda A la santa A la musia Ellos no inventaron Esos ya son como Esos ya son como arquetipos En élite tenían Muy marcados Y definidos Los personajes Como que la musia Era bien musia Al principio Pero después Se iba destapando Y en cambio En lo que pude checar En control Z Que es un poquitito Más orgánico Si lo quieren llamar así Creo que control Z También es una alerta Para decirnos como de Ojo Ten cuidado Con tu información Ojo Ten cuidado Con tus videos Ten cuidado Con tus fotografías Ten cuidado Con tu persona Porque cualquiera Se puede meter Cualquier buen hacker Se puede meter A tumbarte tu vida O sea Si alguien quiere Te puede destrozar Pero da un tema Muy interesante Creo que lo aborda bien A veces un poco Exagerado Como que Es en serio Que tendría que ser Tan 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 así ¿De qué trata la serie? El protagonista Es una chica Que tiene problemas De cuestiones familiares Entra a un hospital Psiquiátrico Y entonces es como Pues así Como bicho raro En el salón Y medio la discrimina Pero ella también Es un poco antisocial Y no le gusta Como convivir Con las personas El papel de esta chava Mi respeto Se la rifa Me gusta que es como Como acá Como banda Como yo Así de No hermano Chale carnal Es como medio banda Pero no es tanta ñera Entonces está chido Lo hace muy bien Por otra parte Hay un hacker Que ese hacker Es el que se roba La información De todos Que la fotografía Que los datos personales De la familia Que el video Que la video escándala Que todo Entonces este wey Empieza a publicar Las cosas De un grupo De populares Que es como Los que tienen problemas Con la protagonista Y con otras personas Que también les hacen bullying Y entonces empiezan Como a amenazarlos Y a publicar cosas Para que estos weyes Le bajen A lo largo de toda la serie Estás como ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? A veces no me gusta Ver estas series Porque también me pone nervios Soy una señora Esa señora dentro de mí Sale en esos momentos Y estoy así como de Ay Dios Por favor Que no le vaya a pasar nada Y empiezo a rezar Casi casi Pero pues está chido ¿No? Cuando algo te transmite Y pues eso es lo que busca Una serie Entretenerte Y si se trata De ciencia ficción Y de drama Lo que quieres ver Es eso No quieres ver una comedia Que te la pases Riendote Y digas Ay pinches básicas Ni lo hicieron bien Una de las principales razones Por las que tienes que ver Control Z Es porque si te echas Un taco de hoy Te lo echas muy bien Pero tampoco es como A eso me gustó Como que la parte Como acá del cachondeo La trataron muy bien Como muy mesurada Pero tampoco era como Porque quisieran ser mucho Creo que era el corte De la serie A diferencia de Elita Que la Elita Si era como de Ay todos contra todos Y bum 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 Una de las razones Por las que tienen que ver Control Z Es porque los actores Están bien buenos Me gustaron mucho Este es como De los primeritos Que diría Oye Oye Si 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 Se llama Andrés Vaida Va a estar apareciendo Por aquí Está super guapo Está super 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 guapo No se ustedes hermanas Pero yo si me andaba Dejando hacer un queso O un pastel O un hijo Lo que cuaje primero Otro que está muy guapo Pero tampoco es como Tan mi tipo Se llama Michelle Ronda O Michael Ronda No se cual uno se pronuncia Porque la verdad Nunca los había buscado Pero el chamoco Está muy Tiene como un atractivo Muy fuerte Es otro de los protagonistas Pero pues tampoco es como Tampoco me desviviría por él Tampoco es como que diga Uy es lo que me hace falta En mi vida Tampoco le andabas negando Las buenas noches De verdad Yo sinceramente Quisiera ser novio De Patricio Gallardo Que interpreta a Jerry No se porque me encantó Su estilo rudo Era como Me encantaba Así que si estás viendo esto Patricio Gallardo Pídeme una cita por favor Creo que él se roba Demasiado poco en la serie Como que te hace odiarlo Pero también te hace como Como sentir cosas Triste por él Porque desconoces Esa parte de su vida Que es algo de lo que No me gustó de la serie Porque no logras Adentrarte en la vida De las personas Como que te deja con eso De pero por qué Actuó así Pero por qué hizo esto Pero por qué Pero entonces Quieres saber un poquito Del pasado de ellos O de cómo es su círculo social O cómo es su No sé Su familia Y no sé Uno de los que me gustó muchísimo Y evidentemente Porque también es uno De los protagonistas Se llama Jankele Esteban No sé si lo estoy pronunciando Bien o mal Perdónenme ustedes Bilingües O de donde sea el nombre Este güey está Muy guapo Está súper sexy Tiene una cosa Me gustó que es como Un actor muy fresco Se ve un actor Que no había visto No es como este tipo De Luis Gerardo Méndez Que de todas partes lo ves Ya sueño que tengo A Luis Gerardo Méndez En mis colchas ¿No? O sea Y este güey Jankele Esteban Neta como que Se la rifó actuando Se la rifó muy natural Hace un papel chingoncísimo Está súper guapo Entonces ojalá Y le den como muchos proyectos Bueno en general A todos Elante a todos Se rifaron Pero Jankele sí Sí, sí Ahí van las razones Por las que no tendrías Que ver tal vez Esta serie Que seas mocho Y no te gusten Que hablen De la transexualidad Hay una chica De las protagonistas Que tratan el tema De ser trans Y lo tratan súper bien Aunque yo sinceramente Me sentía incómodo Yo era como de ¡Ah! Malditos ¿Por qué la atacan así? ¿Por qué la discriminan? ¡Ah! Y te hacen odiarlos O sea te hacen involucrarte Y decir es que no No es justo que la sociedad Sea así Pero la sociedad Pero la sociedad Sí es mierda Eso es una realidad Y son peor Y son más hirientes Y aquí en la serie Se mesuraron un poco Pero sinceramente No sé De verdad admiro A esta chica Que lo dio todo en su papel Neta Mis respetos O sea Qué valor Para enfrentarte al mundo así Hiciste súper bien tu papel Neta Neta yo quería llorar Me daba coraje Me encantó De verdad Me encantó Me encantó Está hermosa Actúa súper bien Está súper imponente La dejan súper bien parada En la serie No sé Siento que trataron el tema Con naturalidad Como realmente debería ser tratado Y ¡Ay! No sé Quisiera ver también más De ella De su vida Saber un poquito más En la serie De Isabel Lo que sí me dejó boquiabierto Es que es una chica trans La que interpreta A una chica trans de la serie Y no es que esté en contra De que las mujeres Y su género Lo puedan interpretar Pues al final son actrices No estoy peleado con nada de eso De verdad No estoy peleado Hubiera sido un hombre Si es género Interpretar Interosexual Si lo quieran llamar así Que interpretara a la chica trans Tampoco estoy en desacuerdo Pues al final Lo que contratan Son actores Pero a lo que yo quiero llegar Es que valor ¿Qué valor tuvo esta chica? Déjenme buscar su nombre Es que no sé cómo se pronuncia No sé si es Sion o Sion Moreno ¿Qué admiración siento por ti? Neta No sé No sabes No sabes No sabes de verdad Cuánto orgullo da Que alguien tan bonita Tan parada Tan exitosa Esté haciendo cosas muy chidas Y dándole este rostro al mundo Para que vean Todas las personas Que también sentimos Que podemos lograr cosas chidas Babys Con eso terminamos este video Si les gustó Por favor Ya saben qué hacer Denle like No se les olvide comentar Aquí abajito Todito No se les olvide comentar Porque ya saben Que yo todo el tiempo Les respondo Síganme en mis redes sociales Arroba Damián Dejece que van a estar apareciendo Por aquí arribita Ya saben que siempre Les estoy compartiendo Parte de mi vida Divertidas cosas Se lo van a pasar muy bien En mis redes sociales No se les olvide Suscribirse Si no lo han hecho Para que sigamos creciendo Para que también Pues yo pueda hacer más videos Y pues nos vemos En el siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Y vean estos videos Que están apareciendo Por aquí abajito